¡Jueva a amar y sentir que ese corazón ha vuelto a sonreír! ¡Me trajo mi regalo Santa Claus! ¡Mi carta! ¡No vino Santa Claus! ¡Ay, no! ¡No, Gaby, no llores! ¡No llores, mi amor! Hay millones de niños en el mundo y Santa solo tiene una noche para entregar los regalos, mi amor. ¿Sabes qué? Yo pienso que seguro, como tu perrito se comió las cartas, pues Santa no supo qué querías. Yo quería una muñeca, pero me va a salir un fuerte, fuerte abrazo. Y lo vas a abrazar, Gaby. ¡Ay, no sé qué es! Y lo vas a abrazar, Gaby. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen aquí? Venimos a decirle a Gaby que vamos en la búsqueda de Santa Claus. ¿Se sienten bien? Sí, es una gran misión para la tropa. Y hasta hicimos plan para buscar a Santa. ¿Es neta? Sí. Sí, sí, sí. ¡Temo! ¿Por qué no me contestas los chats? No, ya venía para acá. ¿Qué pasó? Se trata de la misión. Tú sabes que yo no estoy de acuerdo con la misión, Ari. ¡Temo! Es la ilusión de los niños. ¿A poco tú no querías conocer a Santa cuando estabas chiquito? No. Pues sí, pues no dormía para verlo. Pero tú y yo sabemos que eso es casi imposible, Ari. No, pues va a ser posible. Lo tenemos que hacer posible. Es que, Ari, no es como si fuéramos a buscarla al Polo Norte, o sea... Pero si es necesario, vamos. Temo, tenemos que seguir. No le vamos a matar la ilusión a los niños. Están súper entusiasmados. Ándale, mamá. ¿Vamos a seguir viviendo esa aventura? Te sigo. Vale, pero tenemos que buscar otra opción. Sí. Porque si realmente queremos que los niños conozcan a Santa, pues hay que pensar en un plan B. Sí, 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 te entiendo. Pero eso lo armamos tú y yo. Ay, están ayudándolos a encontrar a Santa. Nosotros podemos ayudarles a encontrarlo, ¿no? Jo, jo, jo. Se me ocurre una maravillosa aventura para conocer a Santa. Jo, jo, jo. Hermoso, no estés agarrando cosas raras. Acuérdate de lo que te pasó con la carnaza. ¿Y qué es? Espera, espérame. No lo puedo creer. Es un mapa para llegar a la fábrica de Santa. ¡Esto es fantástico! Hay que avisarle a Temo y a Aris de que ya sabemos dónde está Santa. Y si no nos quieres recibir, ¡ay, claro que nos va a recibir! Santa es muy bueno. Ajá. A ver, según este mapa, no está muy lejos de aquí. ¿Qué les parece si vamos a buscarla? No, tenemos que esperar a Ari y a Temo. Nosotros no deberíamos estar a ir a la calle solos. Sí, Javi tiene razón. Ay, se lo merecen. Ay, viene. Ay, no está. Espera, vente, vente. ¿Estamos aquí? Aquí. Entonces deberíamos... ¡Aquí es! ¿Qué? No, 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 no. ¿Te caigas aquí? ¿Sí? Sí. No, no, yo no creo que esto sea la fábrica de Santa. Ari, mejor vámonos. Tía, no juzguen las cosas por su apariencia. Gaby tiene razón. Santa es muy sencillo, no necesita lujos. Aunque... Aunque no sea lujos, esto no tiene facha que está la fábrica de Santa. A ver, ¿por qué no entramos y luego averiguamos? No, 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 ¿por qué no? Mejor regresamos otro día y con más adultos. A ver, no, ya llegamos hasta acá y no vamos a dejar a Gaby con la ilusión de conocer a Santa, ¿verdad? A ver, a ver, tranquilos, tranquilos. Miren, entro yo. Me aseguro de que es la fábrica de Santa y si es, salgo por ustedes, ¿va? No. Tú no entras solo, perdóname. Sí, no entras solo. Entramos todos juntos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues, entrar. Bueno, vamos a entrar, ¿o no? No, 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 no sé. No va a pasar nada, velos. ¿Ok? Mi zapatos, adentro. Mi equipo por acá. Adentro. Mis emociones son cafés. Yo creo que Linda tiene razón, mejor hay que irnos. ¡Ah! ¿Qué se fue? ¡Ah! ¡Ah! Yo opino lo mismo, esto está feísimo. ¡No sean chillones, está divertidísimo! Todos sabíamos que no era fácil encontrar a Santa, pero ahora hay que seguir por el sueño de Gaby. No lo hagan por mí, si quieren, vámonos. ¡Gaby, nunca te rendas ante tus sueños! Esas me hacen mis papás sopas. Sí, David tiene razón. Ya estamos aquí, mejor vamos a seguir. ¿O no quieres conocer a Santa, Gaby? ¡Sí! ¿O no quieren conocer a Santa? ¡Sí! ¡Sigamos en busca de Santa! ¡Sí! 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 ¡Pollas! ¡Pío mío, como cuando le hicimos la broma odifás! ¡Ay, no, esto no puede ser! ¡El pavo! ¡El pavo! ¡El pavo! ¡El pavo! ¡El pavo! Escuchaste eso, Susanita. ¿Qué? ¡Eso! ¿Cómo estaría el zoneando yo? Pancho. Ya, por favor, avanza, ¿sí? ¡No manches! ¡Aaah! ¡Macho! ¡Sana! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! No, no, no. ¡Ay, ay, ay! Ay, ay. Ay. Con cuidado, por favor. Con cuidado. Con cuidado, Gaby. Con cuidado, con cuidado. ¡Ay, ay! No, 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 no. No, 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 no. No se acerquen. No. Déjalos, linda. Pero es... ¿Qué es? Hola, Santa No hay santa Nos engañaron Se la creyeron, pobres tontos Con que fueron ustedes, ¿verdad? ¡Como siempre son ustedes! No, 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 no No, no, mi amor, no llores, no llores Te juro que vas a conocer a santa, mi amor ¡Piérate! ¡Justicia divina! ¡Justicia divina! ¡Justicia divina! ¡Justicia divina! ¡Bendito sea Dios que están bien! ¡Ey! ¡Se van! ¡Hijos, hijos! ¡Hijos! ¡Hijos! ¡Fueron Saki y Ben! ¿Eh? Sí, pero me recibieron sonvenecido No se vale lo que les hicieron Aunque Gaby todavía no cumple su sueño Buen día Ya que estamos en estas épocas de Navidad Tengo el honor de presentarles a alguien muy especial Es alguien que viene de muy lejos para saludarlos Y en especial a una angelita No me digan que va a venir Bueno, bueno, bueno Bueno, para no hacerles el cuento largo Directamente desde el Polo Norte Queda con ustedes ¡Santa Cruz! ¡Feliz Navidad! Inespecialmente por ti, Gaby Y mira lo que te traje ¡Mi muñeca! La tenía guardada desde el año pasado Porque no me dio tiempo de pasar a tu casa Pero sabía que íbamos a tener este encuentro Pensé que te habías olvidado de mí Yo nunca me olvido de los niños Siempre estoy al pendiente de todos Y me he dado cuenta que algunas veces estás triste Pero no tienes por qué Tienes que disfrutar tu niñez Porque es una etapa que no se volverá a repetir ¿Me prometes que vas a ser feliz? Te lo prometo, Santa Cruz Me da gusto verte bien, Sebastián Estoy muy orgulloso de ti Te he estado observando Y sobre todo ver cómo amas a tu mami Y que te llevas muy bien con tus amigos Cada día la amo más Y ella a ti Estoy muy contento de tener cerca A un niño tan valiente y tan inteligente Yo sé que te hubiera gustado pasar esta Navidad cerca de tus papis Pero ellos están muy pendientes de ti Sí, extraño mucho a mis papás, papás Espero verlos pronto Así va a ser Y entonces serán felices por siempre Me da una enorme felicidad conocerte, Frida Tu nombre es tan bonito como tú Pero tu corazón llena de luz cualquier lugar Me gusta mucho estar con mis abuelitos Y también con mi papá, Ignacio Eso me hace muy feliz Una niña buena como tú solo merece eso La felicidad ¡Bravo! Soltar, perdonar Renovarnos desde el corazón De mi marido tiene más familia Y tú eres la razón Puedo amar y sentir Que este corazón ha vuelto a sonreír Y así, junto a ti Puedo ver y creer Que el amor tiene ese mágico poder Estás cerca de ti